Yo tengo observaciones, más que preguntas, y lo que acabas de mencionar, diputado Villatoro, y haciendo un análisis y un resumen de las preguntas, cuestionamientos, construir este puente que acabas de decir, que desde el primer día que yo tomé posición como diputada, lo empezamos a hacer, Tony, lo empezamos a hacer, y uno de los temas era la recuperación de la educación física en las escuelas. Era construir, y me refería a era porque la pandemia nos paró ahí en el proyecto, porque tuvimos un acercamiento y una apertura importante, que nunca se había hecho con la mayoría de los municipios, con COJUDEC y con la Secretaría de Educación. A veces desconocemos, y por eso vamos y pedimos ayuda. Yo como deportista, mis papás muchas veces pedían ayudas a los entes que a lo mejor no correspondían, y solo los que tenían la posibilidad podían participar en las diferentes disciplinas, o en los diferentes torneos que se realizaban. A veces son estatales, municipales, a veces son nacionales. Sé que tienes una gran cercanía, y esto es un mensaje, porque creo que todavía podemos dejar un legado importante con la cercanía que tienes con la CONADE, que a veces no había esa cercanía, y que yo lo veo como algo que podemos aprovechar para construir aquí en Quintana Roo, y dejar una línea bien clara del trabajo que se hace con CONADE, COJUDEC, Institutos del Deporte y la misma legislatura. Me preocupa mucho que sigamos teniendo torneos a la ligera por sacar los torneos, lo que mencionábamos hoy. Celebro que se estén haciendo y se estén llevando a cabo hoy en Guerrero los Juegos Deportivos Populares, que yo tuve la oportunidad de empujar y recuperar cuando estuve un periodo muy pequeño en el Instituto del Deporte de Benito Juárez, y que fue una de las prioridades cuando llegué ahí, de recuperar estos Juegos Deportivos Escolares, y de apoyarlos para que pudieran asistir a una convocatoria a través de ustedes también, para que pudieran asistir a ese nacional, y traer históricamente, con un simple apoyo, traer históricamente una medalla de tercer lugar en el fútbol femenil. Eso es lo que nos hace falta, yo creo, coordinarnos. No todo es para un ente, a veces, como lo he mencionado muchas veces, desafortunadamente en nuestro país, dejamos de hacer las cosas por falta de presupuesto, pero yo pienso que es por falta de organización, por falta de voluntad, y por falta de coordinación, y desperdiciamos si todo el mundo trata de sacar su chamba a la ligera. Me sigue preocupando el tema, y lo menciono, y hoy ya con la pandemia, pero no es con la pandemia, es antes de la pandemia, la desorganización que hay a la hora de hacer estos eventos deportivos nacionales, donde si una niña o un niño no tiene la oportunidad económica de poder ir, no asiste, asisten los que pueden, y eso es algo que yo creo, y una parte en la que yo quiero construir, y sigo pensando en lo que lo podemos construir, es a través de la educación, a través de las escuelas, regresarles a las escuelas el deporte como estaba antes, porque es la única oportunidad que tienen los niños y niñas desde temprana edad, de poder acceder sin un costo, a tener acceso a un deporte en el que puedan participar como equipo. Creo que siempre lo dejamos, eso es parte de la Secretaría de Educación, a COJUDEC le corresponde esto, el que está a cargo del Instituto del Deporte muchas veces no tiene ni idea de lo que son los Juegos Deportivos Escolares, ni qué es los deportivos populares, ni qué es un nacional, y eso entorpece todo el tema para poder llevar a cabo competencias reales, competencias buenas en nuestro país. Hoy la gente que va a los Juegos Deportivos Nacionales, hoy con ADE, la mayoría son de escuelas privadas, me atrevo a decirlo, y son la gente que puede. Eso me preocupa porque estamos dejando fuera el gran talento que hay de los niños que ni siquiera pueden ser vistos y detectados con su talento. No le estamos dando una sola oportunidad, ni siquiera de ser vistos, porque no llegan a la ciudad o a estos grandes complejos que tenemos, tanto de CONADE, tanto de la COJUDEC, como algunos complejos de los municipios. Yo creo y pienso firmemente que en México, cuando queremos hacer bien las cosas, las sabemos hacer. Me gustaría mucho, Tony, hoy que estás aquí, que nos pudiéramos comprometer, y bien lo dijo con esta sana, no sana distancia, sino sana cercanía, de que retomemos el tema con CONADE, que lo veo muy entusiasmada, y que ha venido la directora de la CONADE, Ana Guevara, que tuve la oportunidad de participar en las Olimpiadas de 2004 con ella y compartir la villa en Grecia, y que en ese momento sufríamos las dos, sufríamos, y ella era una de las que sufría más en el deporte, el atletismo. Y que yo creo que hoy lo entiende perfectamente, que primero necesitamos regresar a las bases. Me encanta tu presentación, de verdad también te lo reconozco, porque no es fácil hoy tener los atletas de alto rendimiento que tiene Quintana Roo, y que tengamos olímpicos que nos estén representando hoy dignamente quintanarruenses. Eso es de reconocerse. Lo que estamos fallando otra vez es en la estructura, porque ahí es donde más nos cuesta ponernos de acuerdo y que cada quien quiere jalar para su molino. Yo creo que esa es una responsabilidad que podemos con voluntad redireccionar y darle unos juegos dignos, dignos a nuestros mexicanos, a nuestros quintanarruenses. Siempre tenemos que salir a última hora buscando un camión y que si a una niña le faltan mil pesos pidiendo ayuda para que pueda ir y asistir a unos juegos que se ganó con mucho entrenamiento, con mucha dignidad y que por falta de presupuesto y planeación no puede asistir. Dejemos de hacer las cosas a la ligera, la planeación es todo. A mí me vienen a pedir una semana antes recurso, porque la convocatoria sale dos semanas antes de un nacional para participar. El presupuesto no alcanza y no alcanzará jamás porque no nos organizamos, porque no hay la voluntad y porque siempre estamos improvisando. Entiendo los esfuerzos, pero dejemos de improvisar y dejemos de echarnos la bolita de quien le corresponde y a quien no. Y yo creo que desde esta legislatura y ayer lo platicamos en una reunión de trabajo, empezar a poner los lineamientos que no están hoy y ser un ejemplo como legislatura y poner como obligación que todos los entes tengan que trabajar de la mano a través de la COJUDE como lo habíamos platicado y que la Secretaría de Educación que le agradezco públicamente la apertura de querer llevar estos juegos y recuperar estos juegos deportivos escolares al nivel que se tienen que llevar y que hay un presupuesto designado que igual a última hora se tiene que andar corriendo para ver si pueden participar los niños. Creo que si nos ponemos de acuerdo no tiene que venir todo el presupuesto de la Secretaría de Educación. Si nos ponemos de acuerdo los municipios tienen un presupuesto COJUDEC tiene un presupuesto desde la legislatura podemos empujar un presupuesto pero hay que dignificar hay que dignificar hay que darle a estos jóvenes a estos niños los juegos que se merecen. Desde que yo tengo uso de razón seguimos corriendo desde que yo tengo uso de razón desde que yo participo represento a Quintana Roo desde los nueve años en diferentes disciplinas sigo viendo que seguimos seguimos con la incertidumbre todavía un día antes o dos días antes si tenemos camión para ir hasta el otro lado de la ciudad viajar dos días para poder bajarte del camión ponerte los tachones o agarrar tu pelota de basquetbol o uniformarte para ir a representar a tu estado. Esas son las cosas que desafortunadamente pasan en nuestro país y que no hemos podido coordinarnos. Otra vez lo digo tenemos un presupuesto de la COJUDEC de 284 millones 783 mil 351 pesos creo que con voluntad y trabajando en equipo con los municipios podemos recuperar el deporte escolar y podemos recuperar y darle la importancia a los juegos deportivos populares. Ahí es donde está el talento y es el talento que jamás es reconocido y el talento que jamás va a tener la oportunidad de llegar a ser vistos. Ese es mi análisis yo tengo una pregunta nada más de hablábamos me preocupa también municipios estamos en temas entiendo el entusiasmo de algunos presidentes municipales y se aplaude de presupuestar y hacer obras en el momento y no presupuestar tenemos abandonados muchas muchos lugares donde se hace deporte porque no hay un presupuesto precisamente para el mantenimiento de las instalaciones deportivas. aquí en la página de la COJUDEC específicamente en el apartado de transparencia en la fracción veintiuno del artículo noventa y uno se publicó un documento denominado estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de enero a junio dos mil veintiuno en donde hay un concepto denominado servicios generales el cual cuenta con un rubro llamado servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación en donde se aprobó la cantidad de cinco millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos y se devengó la cantidad de tres millones treinta y cinco mil doscientos cincuenta y seis ocho pesos al respecto la pregunta es la siguiente ¿qué cantidad fue destinada al mantenimiento de los centros deportivos de la ciudad de Chetumal y en su caso en qué invirtió dicha cantidad en qué se invirtió dicha cantidad de recursos segunda pregunta asimismo en el mismo documento existe un rubro denominado otros servicios generales tomando en consideración que se aprobó un recurso de veintitrés millones ciento un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos y se devengó la cantidad de catorce millones ciento dieciséis mil ochocientos sesenta y seis punto veintiocho pesos específicamente cuáles fueron los otros servicios generales que fueron contemplados en este apartado esas serían mis dos preguntas gracias gracias diputada estoy casi seguro te lo puedo te lo puedo estar parte de la información que podemos dar mientras Erick la prepara que es es lo de las albercas prácticamente yo creo que es eso repito eso eso está presupuestado y llega mes por mes incluso en otros servicios pudiera ser que esté la luz el agua hay diferentes rubros te lo te lo consigo a detalle te lo te lo hago llegar detalladamente cómo está esta información pero estoy casi seguro que es eso son los recursos que ya están prácticamente destinados para el mantenimiento de las instalaciones en específico estas que te estoy mencionando te lo hago llegar diputada a la brevedad no más que me lo terminen aquí claro que sí las vamos a estar esperando ya vamos a concluir algún diputado tiene alguna otra observación adelante adelante